Buenas noches a todos, compañeras, compañeros, feliz día primero, feliz día a todos los que tenemos nuestro corazón. Le damos la bienvenida también al compañero Daniel Espadone, fuerte aplauso para él. Yo voy a ser muy breve porque no soy el orador principal, pero sí quiero hacer unas consideraciones que me parecen importantes a 10 días de una elección que me parece la más trascendental. Desde hace, tengo 67 años, milito desde los 17, 18 años, militaba en la juventud peronista y todavía soy uno de los pocos gerontes que queda en pie. Pero bueno, como presidente del partido, sí les quiero decir esto, que me parece importante. A una semana de las elecciones, el 27 Sierra, me parece que la campaña ha tomado un tufillo raro, con mucho enchastre político por parte de la oposición. Nosotros, ese enchastre político que hace la oposición, con barbaridades, con barbaridades, nosotros le vamos a responder con trabajo. Le vamos a responder con trabajo. No nos vamos a prestar a ningún exabruto, a ningún exabruto de la oposición. No le vamos a responder. Pero acá hay una cosa que me parece que es importante, incluso lo estoy viendo porque nosotros no nos escondemos. Ellos ya esconden la cara de los candidatos, esconden la cara de Macri y esconden la cara del candidato local. Ya vi una boleta por acá que vi hoy que me horroricé. Tienen miedo y salen a repartir boletas de noche a última hora, salen a repartir boletas porque tienen miedo los barrios. Tienen miedo de mostrar porque saben cómo está viviendo la gente. Entonces nosotros a eso le tenemos que responder porque le digo, hago esta consideración porque esto sí me tiene preocupado. Nosotros tenemos que ir tocando timbre, como estamos tocando timbre. Pero sabemos que el tiempo no nos ayuda repartiendo casa por casa la boleta. Que a nosotros nos piden, van a una casa y nos piden tres, van a una casa y nos piden cinco. Tenemos que repartir la boleta. De acá hasta el día de la elección, que sea un reparto masivo de boletas. Es lo único que les pido. Le pido esto porque acá se juegan dos destinos y dos proyectos económicos distintos. El proyecto de la patria financiera y el proyecto de los especuladores y el proyecto de la producción que somos nosotros. Con Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, con Asen Queselot y con Verónica Magario. Y con quien les habla que también va a apostar a la producción en salvo. Estos días hemos escuchado barbaridades del Presidente de la República. A eso vuelvo a repetir, vamos a reventar las urnas nosotros. Vamos a hacer una elección que masivamente nos vamos a volcar a las urnas sin ninguna clase de prejuicio. Porque nosotros creemos que no mentimos. Ellos mienten, mienten alevosamente, dicen cualquier barbaridad. Nunca había una elección tan enchastrada como esta. Pero nosotros, por eso les vuelvo a repetir, yo hago esta consideración antes que tengamos el orador principal. Lo único que les pido, repartamos la boleta. Repartamos la boleta. Somos muchos. Esto está poblado. Siempre ha estado poblado esto. Está poblado de gente que quiere progresar. De gente que no quiere la especulación. De gente que no se asusta. De gente que los ponemos en las calles y damos la cara siempre. Pero no han enchastrado todo. Han hecho un barro de esto tremendo. Hacen un barro de un debate político. A quien les habla ya debatió. Ya debatió. Y ya le dije lo que les tenía que decir. Y ahora me están ensuciando con un debate al cual no voy a ir. Un debate al cual no voy a ir. No voy a participar. Y particularmente, no voy a ir porque se hacen en la casa de un candidato que es Sergio Bacé. Hacen un sorteo. Hacen, Dios mío, lo que me espera. Dios mío, lo que me espera. Dios mío, lo que me espera. No vamos a ir a montar un espectáculo triste en un consejo deliberante. Con una presidenta del consejo deliberante que no sabemos para qué lado va con una incapacidad total. Total, total para manejar todo. Entonces, no vamos a ir. Que se haga responsable la presidenta del consejo deliberante. Yo sé que a esto van a responder. Pero yo no voy a responder más. Y no voy a decir ninguna, no voy a cometer ninguna barbaridad. Entonces, muchachos, lo único que nos queda, compañeros, es repartir. Les pido, por favor, claro que repartir la boleta. ¿Está claro todo? Les pido, por favor, claro que repartir la boleta.